¿Qué ha dicho la televisión cubana en este día donde los derechos humanos en Cuba sabemos que se violan, que no se cumple ningún tipo de garantía constitucional? Y voy a ver qué están diciendo ellos por aquí en sus canales de propaganda. Ellos tienen una publicación donde ellos han estado, llevan semanas señores, llevan semanas haciendo un alarde de cobertura a los opositores que según ellos son terroristas. Entonces vamos a ver este espacio, un momentito, vamos a ver, porque a mí me llamó la atención como ellos están intentando cambiar la historia y es necesario que nosotros cubramos la noticia. Vamos a conocer de qué va esto y por supuesto lo vamos a hacer juntos aquí en este podcast. El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, destacó este miércoles el reconocimiento de la Organización de Naciones Unidas a la Lucha que Libra Cuba contra el terrorismo. En su cuenta en Twitter, el canciller escribió, Naciones Unidas reconoció el compromiso de Cuba en el combate contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, sean cuales fueran sus motivos. Rodríguez Parrilla recordó que Cuba es el quinto país del mundo en ser parte de los 19 instrumentos internacionales existentes contra ese flagelo. En numerosas ocasiones, la mayor de las Antillas ha abogado en el Consejo de Seguridad de la ONU por una respuesta multilateral y concertada al fenómeno del terrorismo que no sea utilizada como pretexto para la injerencia y el intervencionismo. La Cancillería cubana ha reiterado que no permitirá la utilización de su territorio para realizar, planificar, alentar, encubrir o financiar esas acciones contra otros estados sin excepción. Bueno, esto fue lo que ellos estuvieron poniendo ahí en la televisión cubana, un reportaje donde, según ellos, según ellos, ellos van a estar respetando que están en contra del terrorismo. Esto es más de lo mismo, más de las mentiras, señores, que este canal expone a nivel nacional y es algo que tenemos que entender porque es la realidad que viven los cubanos. Es la realidad que viven los cubanos y esa realidad también se ve reflejada en los diferentes actos que suceden en el mundo en apoyo a los derechos humanos, en apoyo a reclamar todo lo que tiene que ver con derechos humanos en el mundo y en específicamente para los cubanos que no tenemos acceso a ningún tipo de garantías constitucionales. Muchos son los lugares del mundo que han recibido a los manifestantes y que, por supuesto, están felizmente defendiendo los derechos humanos que no se respetan en Cuba. Estas imágenes me parece que son desde Chile, si no, me falla, pero sí. Voy a ir corriendo para que veamos. ¡Díaz Canel! ¡Cingao! ¡Esa rubia! Dice que la rubia es Cingao. Mira la rubia que está parada frente a la embajada. Trajeron más refuerzos, ahí hay dos carritos, ya hay dos carritos, caballero. Y es que eliminar la influencia de la iglesia es un parada que estamos haciendo por el arte, señores. La cultura es un modo de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistema de valores, derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias. A través de la cultura se expresa el hombre, la conciencia de sí mismo, cuestiona a sus realizaciones, busca nuevos significados, crea obras de trascendencia, crea su propio crecer diario, se identifica con cada cosa que esté a su alrededor. A pesar de que nuestros intelectuales, cineastas, artistas, músicas, artistas plásticos, galeristas, etc. sean talentosos y la cultura cubana constituya un final fundamental para el desarrollo y crecimiento del cubano en general. Hoy, tomado a los problemas que han publicado anteriormente, el gobierno cubano reprime a un grupo de jóvenes mediante una ley que lanzó el decreto de Paraguay, donde se dio la... Bueno, esto sucedió, esto sucedió en Chile, donde al final del día la policía, después de una hora de manifestación, la policía pasó a sacar a estas personas porque en el área de Chile hay la situación epidemiológica con el tema del COVID-19, ha cambiado en las últimas horas y también se está presumiendo que la dictadura pudiese estar haciendo un juego macabro donde se pudiesen estar intentando condenar a estos opositores vinculados al movimiento San Isidro e incluso los artistas que han tenido que ver con la manifestación del 27 de noviembre se estarían intentando crear casos fuertes del tema legal porque quizás estemos frente a una posible acusación de delitos contra la seguridad del Estado. Estas son las cosas que fabrica la dictadura cubana a diario en la isla a todo aquel que se le oponga. Una manera de ellos también decirle al mundo que no respetan ningún tipo de derechos humanos y honestamente señores les quiero mostrar este video, vamos a ponerlo. Habla. 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 Yo soy yo, hermano de la cara. Habla. Habla. ¿Aquí van a hablar. Se haلم, bueno. Trae mi dedo para allá. La denuncia por un presunto delito de propagación de epidemia. Jeb. . El artista que aquí se encuentra un guerrero nombrado por José Manuel. Ni siquiera se llama el nombre. Ridículo. No va a morir ya, no va a morir. No va a morir. No quisieran usar la fuerza. ¿Ustedes la usan? Ustedes la usan siempre, ustedes la usan. ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Pero Dios sospechoso! ¡Ya no salta más! ¡Aún ya! ¡Por favor! Esto es una situación sanitaria. Esto es una situación política. Acá hay personas en vuelo de hambre hace días. ¿Qué situación sanitaria de qué? Ustedes nos han estado diciendo que hay COVID en esta cuadra hace semanas. Entonces, ¿cuál es la situación sanitaria? Por favor. No queremos usar la fuerza. Si la quieren usar, la han usado ahí. Si no nos estuvieran ahí. Si no nos va a quedar otra alternativa, ustedes deciden. No, deciden ustedes. ¿Por esto? Es un buen recibo, ¿eh? No. Si te lo quedan, me ha gustado. No. No. ¡Van a romper! No. 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 La evidencia está en las imágenes que se han puesto en redes sociales en diversas ocasiones, señores, denunciando específicamente lo que han hecho ellos en la isla, lo que han hecho ellos con los cubanos y no es un secreto, señores, se ha publicado en redes sociales varias veces ya la imagen del teniente coronel que dirigió esta orquesta allí mientras ellos se llevaban a los muchachos del movimiento San Isidro. Este acto que sucedió en Italia, vamos a ver si lo puedo ampliar, vamos a esperar a que mi equipo le dé la gana de trabajar. A todas las personas que se han pasado y en algún modo se han firmado a escuchar, este grupo de cubanos residentes aquí en Italia que manifesta, manifestó hoy, chiediendo un ayudo a todos los políticos italianos porque se respetan los derechos humanos a Cuba. Noi habíamos hablado siempre en italiano para poder llegar a este mensaje, pero queremos terminar con este pequeño comunicado en español para las personas que nos han guardado de casa, que las que todavía nos guardan, pero sobre todo para el nuestro pueblo cubano, porque podamos sentirse un supporto de todos los hermanos que nos encontramos fuera de la isla. Entonces, inizamos. A nuestro querido pueblo de Cuba, al pueblo italiano, a las instituciones y organizaciones políticas italianas e internacionales. Nos hemos dado cita aquí para recordar que un día como hoy, pero de 1948, se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con lo cual varias naciones en el mundo se comprometieron a desarrollar un sistema de promoción y protección de los derechos humanos que garantizara la libertad, la justicia y la paz. Esta jornada es especialmente relevante para nosotros los cubanos, porque hoy, a 72 años de aquel acontecimiento, mientras el mundo avanza en materia de derechos humanos, la respuesta de la caduca dictadura que nos gobierna a los reclamos de libertad de nuestra sociedad civil es cada vez más represión. Tristemente, mientras gran parte del mundo, las palabras, derechos humanos, adquieren mayor relevancia, despiertan iniciativas, dan voz y ofrecen respuesta, en Cuba son palabras tabú, a las que se quiere vaciar del significado y tergiversar. Por estas y muchas otras razones, nos hemos sumado al llamado internacional de condena a las violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno de la isla. Es un privilegio para nosotros poder presentarnos hoy aquí en Roma, en plena libertad, frente a uno de los edificios más emblemáticos de esta ciudad, sede del Parlamento Italiano, un lugar de alto significado simbólico, representativo de un Estado de Derecho, un lugar en el que se practica diariamente la democracia y en el que se vela también por los derechos humanos. Aprovechamos esta ocasión, para nombre de todos los presentes, hacer llegar nuestra solicitud expresa a los políticos italianos, para que condenen también a la dictadura cubana y para que hagan respetar los acuerdos relacionados con los derechos humanos. Bueno, ahí ya estamos viendo, señores, ahí estamos viendo honestamente lo que han estado haciendo ellos en Italia y qué bien que los cubanos se estén organizando a nivel internacional. Los cubanos han estado presentes en muchísimos sitios del mundo reclamando los derechos, reclamando la libertad. También en España, señores, han estado los muchachos de Acciones por la Democracia, haciendo diversos encuentros a nivel de Europa para denunciar la violación de derechos humanos en Cuba y, por supuesto, reclamar el apoyo internacional. Quiero pedirles que si pueden suscribirse al canal, lo hagan, para ver si acabamos de llegar a los 100 suscriptores. Gracias a todas las personas que se han suscrito y gracias a todos los que se han hecho miembros del canal. Si no te has suscrito, por favor, hazlo, activa todas las notificaciones. Además de eso, te voy a poner mis redes sociales para que vayas y me sigas también por allí, así me ayudas a llegar a más personas. Ya estamos de vuelta antes de despedirnos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya de regreso te digo, te invito una vez más a que busques mi podcast en todas las plataformas. Estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en todos lados, señores. Y además, gracias a Cubapod, estamos también en Telegram. Nos llegamos directamente a la gente de Cuba. Nos puedes buscar en el bot de lo que es Cubapod y ahí puedes tener acceso a todo este contenido. Está descargado, comprimido, para que la gente en Cuba lo pueda escuchar. En este momento sabemos que hay dificultades del acceso a Internet. Y si surge algo, ten la certeza, ten fe de que vamos a salir en vivo. Gracias a todas las personas que se conectan. Nos vemos en una próxima emisión de este podcast Hablando Claro, que desde Nashville, Tennessee, se hace con muchísimo cariño para todos ustedes. Excelente jornada. Nos vemos en una próxima ocasión.